Cuando venía acá me decían que hay riesgo en Saruma. Sarumas son el riesgo. Esto durante siglos ha sido perforado. Estamos trabajando para medir ese riesgo, para evitarlo. Déjenme hablar, compañero. Todos nuestros pueblos mineros artesanales organizados y regularizados. Pero no vamos a permitir mineros informales que sin ningún cuidado hacen explosiones debajo de las casas, debajo de Saruma. Así que por favor, Argon, por favor, señor gobernador, usted conoce el sector minero, a evitar aquello, esa minería informal que pone en riesgo al resto de la ciudadanía. ¿Quién es el representante de Argon aquí? ¿Pero está aquí? Bueno, que me espere. ¿Dónde está el ingeniero? Que me espere en Santa Rosa, si no está aquí, si está en Machala, que me peguen a los puertos. Pero obviamente Argon tiene que controlar eso. Y deben cesar ya las explosiones debajo de Saruma. Y tú tienes que poner cartas en el azul. Si se me quedan los habitantes, que siga habiendo explosiones. Carlos, por favor, Carlos, responsabilízate de eso. No puedes seguir. Argon, compañero, ¿qué pasa? Queda de que sigan habiendo explosiones. Aquí en Saruma, abajo. Señor presidente, el Argon ya está trabajando en un proyecto de ordenamiento, de seguimiento y control de las actividades mineras. Estamos en ejecución del proyecto. Son más de 30 años de los gobiernos anteriores que no hicieron nada. Y actualmente Argon está en ejecución de un proyecto, un proyecto de inversión, el cual hemos comprado ya los equipos de última tecnología para hacer el escaneo de todo lo que es el distrito minero Portobelo-Saruma. Estamos trabajando, señor presidente. ¿Cómo se llama, compañero? Marlon Argon. ¿Cuál es tu cargo? Coordinador regional. Coordinador de Argon. ¿Sí viste la pifida? Sí escuchaste la pifida. Porque no hay soluciones concretas. Perfectos los escáneres y todo eso. Pero mientras tanto prohíban las explosiones de abajo de Saruma. Eso es lo que están pidiendo. Eso es lo que dicen que continúa. Eso hemos hecho. Hemos suspendido labores mineras. Estamos trabajando. Nosotros hemos empezado ya varios procesos administrativos en contra de ciudadanos de Saruma, malos ciudadanos que pese a tener a sus vecinos cerca han empezado a hacer actividades. Nosotros hemos suspendido, hemos iniciado procesos administrativos y se iniciarán procesos penales contra estas personas. Son ciudadanos de Saruma, señores. No, señor. Y afuera también. Marlon. A ver, pero claramente no están funcionando los controles. Así que, señor gobernador, Marlon, mejoren los controles. Pero no puede seguir porque había explosiones de abajo de Saruma. Y ya estabilizamos el cerro, pero cuidado. Es grave en mis palabras. Yo no le estoy diciendo que no hay riesgo. El cerro está perforado. Lo hemos tratado de hacer lo mejor. Pero está perforado por décadas, siglos. De mala minería. Y lo que dice Marlon es que estamos contratando incluso equipos mucho mejores de tecnología de punta para tratar de evaluar todo el riesgo y seguir estabilizando el cerro. Pero Saruma está perforado por décadas y siglos de minería. Lo que no puede ser tolerable, Marlon, es que hay irresponsables que pese a ese riesgo sigan haciendo explosiones. Pero pese a todo lo que usted está haciendo, aquí el testimonio de la gente es que siguen las explosiones. Así que Carlos, Marlon, incluso, eso es penal. Eso es poner en riesgo la vida de la gente. Así que yo prefiero que me acusen de criminalización de la protesta social, cortar el derecho al trabajo y meter preso a alguien que está haciendo explosiones de abajo de las casas a que más tarde se une a Saruma y tengamos decenas de muertos. Muchas gracias nuevamente por ese apoyo y un fuerte abrazo, Saruma querido. Hasta pronto. Cuídense.